¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Por la Banda y yo soy Carlos y como siempre está el buen Joro en frente de mí y a una pantalla de distancia. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Sí, ya estamos aquí para una emisión más de Por la Banda, una jornada muy extensa en donde pues muchos partidos Carlos. Exactamente fueron menos partidos de los que tendrían que haber sido, pero bueno, ya ahí lo platicaremos y pues no sé Joro, ¿Quieres que chequemos de una vez cómo estuvieron los resultados de estas dos jornadas que que se jugó una media semana y luego la otra el fin de semana? Échatelas Carlos, y cuéntanos qué pasó, qué pasión salvaje con esta Liga MX. Así es, pues bueno, iniciamos con la jornada ocho que fue la que se jugó entre martes y miércoles de esta semana y digo de la semana pasada, perdón, y se inició con el partido de Toluca recibiendo a los cholos en donde los perros de la frontera dan el la sorpresa y le ganan allá en la bombonera a estos diablos, los muerden dos veces y en el siguiente encuentro un partido bastante complicado para el Puebla en donde el Bravos de Juárez consigue el empate a uno allá en el Cuauhtémoc, allá el Tuca pues supo hacer de de las suyas para complicarle al Puebla el poder sacar la victoria en casa, luego en un empate a cero León y Monterrey, así quedan en este partido, otro empate en esta ocasión es el del América contra el Querétaro, partido pues que le costó ahí el pues a Solari su su cabeza, ahí lo con este partido lo lo despiden, le dan las gracias y pues todavía no se sabe quién va a llegar ahí al banquillo de las águilas, y luego otro empate del Mazatlán contra los rayos del Necaxa, en donde quedan cero por cero, el Pachuca le va a ganar allá al campeón uno por cero en su casa a esos zorros del Atlas, de nueva cuenta otro empate en esta ocasión el Tigres que iba ganando dos a cero a una máquina que alcanza y logra quitarles un punto, unos puntitos ahí a estos Tigres, luego otro empate en donde el Atlético de San Luis pues igual empata a dos con las chivas del Guadalajara y esta jornada ocho se cerró con un partido que no esperábamos que fuera entretenido y pues resultó que sí, el Santos le gana tres a dos en casa a unos Pumas que pues ahí la la llevan y pues bastante entretenido realmente este este encuentro. Sí, la verdad pues fue la jornada ahora sí del empate, te lo había dicho Carlos que en algún momento iba a ser la jornada del empate y esta fue la jornada número ocho, también ahí se te olvidó comentar que también este Aguirre pierde su puesto por el empate que obtuvo ahí con con León, entonces pues rodaron cabezas y pues todo esto se definió en la siguiente jornada Carlos, porque pues ya con estos cambios sí hubo algunos modificaciones y pues no sé si te la quieres echar de una vez ahí lo que aconteció en la jornada número nueve. Sí, sí, exactamente, se me había olvidado lo de Aguirre y pues bueno, pues jornada nueve, pues qué qué podemos decir, que no ya hayamos dicho en el extracancha que salió esta semana donde hablamos de lo que aconteció el sábado pasado, aquí les vamos a dejar la etiqueta pues para que vayan a a ver nuestras, pues a escuchar nuestras opiniones y pues bueno, la jornada inicia con el encuentro de Necaxa contra Toluca, donde los diablos pues le van a ganar a domicilio uno por cero a estos rayos, luego la siguiente jornada pues el Juárez recibe a los Pansar Verdes de León en donde los visitantes ganan uno por cero y pues con este encuentro el Tuca presenta su renuncia ahí a estos bravos de Juárez, todavía no se sabe si se la van a aceptar o qué onda, pero saber qué qué pasa con con este Tuca ahí en los bravos. Luego pues el partido que pues marcó esta esta jornada, ya saben qué 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 sucedió, ya también hay pues sanciones y todo eso que también pueden ver en el otro programa de extracancha que sacamos esta semana, que aquí arriba van a ver el la etiqueta pues para que vayan a a verlo, si es que aún no lo han checado, y bueno pues en el escritorio ahí en este pues le dan la victoria al Atlas tres a cero como marca el reglamento, pues recordar que por las situaciones de de violencia que se vivieron en este encuentro, pues se tuvo que suspender el partido, iba ganando de por sí el Atlas uno por cero, y bueno pues con esta determinación pues le dan la victoria y queda tres a cero. Luego el Monterrey ya sin Aguirre le gana a estas ahí las de la América dos por uno, y pues en la América sigue sin conocer que Pex no se le ve por dónde. Luego el Puebla gana tres a uno a domicilio allá en el Azteca a esta máquina del Cruz Azul, y pues el Puebla sigue con su buena racha, y el último partido que se pudo jugar en esta jornada fue el del Chivas contra Santos, en donde la el rebaño sagrado gana por la mínima uno por cero a estos Santos que pues como que quieren pero no no despegan del del todo, y pues bueno por la situación del partido del Querétaro contra el Atlas, pues se suspendieron todos los partidos que se iban a jugar el domingo, que eran el Pachuca contra Tigres, el Pumas contra Mazatlán, y el Xolos contra el Atlético de San Luis, y de estos pues solamente un encuentro que es el del Pachuca contra Tigres, pues ya tiene una una fecha ya ahí marcada, que se va a jugar el próximo siete de abril a las siete, entonces pues ahí está los otros dos partidos, pues aún no hay ninguna ninguna fecha definida, entonces pues hay que estar al pendiente, pues así estuvo esta jornada nueve, ¿Cómo ves? Y una jornada corta, que la verdad no pudimos disfrutar así como uno hubiera querido, triunfos importantes, pues el de Chivas y el del Puebla, que pues fueron opacados, bueno y también Monterrey, pues fueron opacadas por la violencia que se desató en el estadio de Querétaro, pero bueno, ahí el chisme del Monterrey, ¿No? Pues que a final de cuentas, pues llega Bucetich, y por ahí decían que cuando Bucetich estuvo en las Chivas, pues el problema no era el Bucet, el el problema era la gente de Chivas, que pues nomás, ¿No? Ni a lo mejor ni los jugadores, a lo mejor la directiva era la que no estaba carburando bien, como asistente técnico ahí en el Monterrey, pensaban que se iba a quedar el misionero Castillo, que era el que se había quedado como interino, mientras se resolvía esto, que era el auxiliar técnico de de Aguirre, y resulta que pues que dijeron que no, que querían gente cercana al equipo, y a pues más cercana que el misionero Castillo, pues ya estaba ahí, pero pues dijeron que no, este Aldo de Nigris, que estaba dirigiendo a los rayados, ahí, bueno, el de Ascenso, pasa a ser el asistente técnico, y le ofrecen al misionero Castillo, pues el equipo de de Ascenso, bueno, el equipo de la liga de expansión, y pues que dicen él, no me interesa, ahí nos vemos, y se va dignamente, y pues bueno, ya el Monterrey gana, el América por lo opuesto, ¿no? O sea, no se define todavía el técnico, se quedan con el interino, que es el técnico de la sub-20, y pues a ver qué es lo que pasa, porque yo creo que el América sí va a ser un un Titanic. Sí, no, de hecho, estaba leyendo hace unos días que que pues ahí, según dicen gente dentro del club, que quieren que se quede este interino ahí en el América hasta terminar el torneo, o sea, prácticamente ya lo dieron por perdido este clausura 2022, y que van a buscar técnico ya para la apertura 2022, y pues ya, ya saben a quién quieren buscar. Es que ya se emberrincharon los de la América, si no es la, si no, si no se vuelven la arcabois los jugadores de la América, no queremos a nadie. Pues sí, exactamente, y pues, bueno, ya, mejor vamos a ver cómo queda la la tabla después de, pues, estos partidos que se dieron en estas dos jornadas, que bueno, no es la la tabla como debería de 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 estar, pero bueno, así es como como quedó, el Puebla sigue estando, bueno, no, sigue estando, recupera el liderato momentáneamente con 21 puntos, en segundo lugar está Pachuca con 19 unidades, los Tigueres están en tercero con 17, en cuarto está el Atlas con 15 puntos, mismos puntos que tiene León, que está en quinto lugar, luego de ahí está el Cruz Azul con 14 unidades en la sexta posición, en el puesto número 7 está el Toluca con 13 unidades, luego de aquí vienen tres equipos con 11 puntos, que están en la posición 8 Pumas, en la 9 las Chivas y en la 10 los Cholos de Tijuana, luego en la 11 está el Monterrey con 9 unidades, en el puesto 12 están los Bravos de Juárez con 8 puntos, ya lo que sería la parte baja, pues, también con 8 unidades, está el Necaxa con 13, digo, en el puesto número 13, los Gallos Blancos también con 8 puntos en el puesto 14, en el 15 está el Santos Laguna también con esos 8 puntos, luego en la posición 16 y 17 con 7 unidades está el Atlético de San Luis y el Mazatlán respectivamente, y pues hasta el final, ya lo hemos dicho, está el América con 6 puntos hasta el fondo de la tabla. Dicenle a la América que la tabla la están viendo de cabeza porque han de estar contentos de que van en primer lugar, pero no, oh no, van en el lugar número 18, Carlos. Sí, exactamente, estas águilas ahora sí no están ni volando, ni caminando, ni nada. Andan volando bajo. Pero bien bajo, caray. Bien bajo, casi casi se arrastran de panza, pero bueno, también Carlos, ahí hay cambios, no, no hay cambios, todo se permanece, pues como sabía, en la tabla del cociente, ¿no? En el lugar número 18 sigue Juárez con 1.0319, ahí en coeficiente, después está Tijuana en el lugar número 17 con 1.0745, y San Luis no puede salir porque el Necaxa ya se fue, ahí está, bueno, el volátil, su coeficiente volátil en San Luis le puede ayudar, pero pues bueno, sigue en el lugar número 16, pagaría multa otra vez, 1.08, y Necaxa, que es el próximo alcanzable, pues 1.1368, en el lugar 15. Pues sí, este Atlético de San Luis que no quiere aprovechar, pues los beneficios, se podría llamar así, de tener un coeficiente volátil en el que lo hemos dicho, agarras una rachita de tres partidos en los que vayas ganando o aunque sea sumando, y pues te despegas de volada, pero pues ni modo, a ver qué todavía tienen chance de salir de aquí de esta zona del pago de multas, y pues a ver, vamos a ver si lo llegan a aprovechar. Sí, también no está aprovechando el mal paso que anda viviendo el Necaxa, ¿no? También ahí ya están viendo, bueno, que tampoco no la arman, no sacan los puntos que debe, y pues no aprovechan. Sí, exactamente, no, no, no están aprovechando la situación de los rayos que pues no se les ha dado ahorita prácticamente en lo que llevamos de este año futbolístico, entonces, pues no sé qué, qué piensa la directiva del San Luis, yo creo que han de tener mucho, mucho varo. O a lo mejor están aplicando la de la liebre y el conejo, ah, no ganan los demás, yo tampoco ganan, hay con calmita, ahorita, con calmita y nos amanecemos. Yo creo que sí, ¿eh? Y pues no sé, ¿cómo pinta la jornada número diez? Pues pinta triste, pero sí se va a jugar. El primer partido, como le estábamos diciendo, pues bueno, el Necaxa hace los honores en abrir la jornada número diez, recibe al Querétaro, ahí al innombrable, a las siete de la tarde, va el partido por TV Azteca y por tu DN, el mismo día viernes, pero a las nueve de la noche, Juárez recibe a los zorros del Atlas, el partido lo puedes ver por TV Azteca y por tu DN. Ya para la jornada sabatina, hay cuatro encuentros, el primero es el de León contra Tigres, a las cinco de la tarde, va por Fox Sports y Claro Sports. El siguiente es a las siete de la tarde, Cruz Azul contra Pumas, clásico ahí joven, por tu DN, lo puedes ver, Carlos, hay agéndalo. Y a las siete con seis, seis minutitos después de empezar el partido de Cruz Azul, pues viene el Monterrey, juega contra el Mazatlán, ahí el partido va por Fox Sports y ya para cerrar el sábado a las nueve de la noche, las Chivas en el clásico nacional reciben al América, el partido lo puedes ver por Chivas TV, por tu DN y por TV Azteca. Y ya para el domingo solamente tres encuentros, Toluca recibe al Pachuca a las doce de la tarde por tu DN, después San Luis a las cinco de la tarde recibe al Puebla, el partido lo puedes ver por ESPN, Carlos, también agéndalo, te lo recomiendo. Y para terminar esto, esta jornada, el Santos a las siete de la tarde recibe a los chavales de Tijuana, el partido va por tu DN. ¿Cómo ves, Carlos? Pues partidos que hay que seguir, pues por su pollo, el de Guadalajara contra el América. Me cae que sí, eh, y pues ya también el del Cruz Azul contra los Pumas, que pues creo que estos andan todavía un poquito mejor que los del clásico nacional, y pues lógico checar cómo le va al Pachuca ahí contra el Toluca, cómo le va al Puebla contra el San Luis, y cómo le van a los Tigres contra el León, este partido se me hace bastante interesante, si gana el León, pues prácticamente va a cortar ahí distancias con este, pues con el Pachuca, llegaría a a dieciocho, entonces pues vamos a ver porque la parte alta de la tabla se se puede mover. Y el Puebla tiene un partido relativamente, o entre comillas, pues accesible, ¿No? A a obtener los tres puntos, porque pues Atlético de San Luis no ha tenido un buen arranque de torneo, ni medio torneo, entonces, pues a ver qué es lo que pasa, ¿No? Se podrá mantener el pueblo en primer lugar, o ya habemos otra vez cambio de posiciones. Hijo, nomás falta que el Atlético de San Luis aplique la de David contra Goliatay contra el Puebla y Sopas Perico. No creo, Carlos, ahora sí te puedo asegurar, bueno, no al cien por ciento, pero al cien ochenta y nueve por ciento, que sí el Puebla le puede ganar al al San Luis, te digo, ya lo hemos visto, lo comentamos en los otros programas, el Puebla jugando de visita, tiene mejores resultados que jugando como local, si este partido fuera a la viceversa, que fuera San Luis el que está visitando al Puebla, yo creo que sí se le podría complicar ahí por un empate o igual una derrota, pero de visita, yo le tengo mucha confianza, bueno, yo se ve, o sea, no es que yo diga, ay, yo confío en el equipo, no, pero los números hablan. Sí, eso sí, digo, la verdad es que al Puebla le sientan bastante bien jugar de de visitante, y pues, hay este Atlético de San Luis que la neta no no se le ve ni pies en cabeza. Exacto, Carlos, y pues bueno, creo que ya serían todos los partidos interesantes, no interesantes, y pues lo que aconteció, y acontecerá en la jornada número diez. Exactamente, foro, y pues antes de despedirnos, pues ya saben ahí, suscríbanse al canal, déjenos su buen like, eso nos va a ayudar bastante, también si quieren dejar algún comentario, algún saludo, alguna inquietud, algún consejo, alguna sugerencia, pues ahí está la cajita de comentarios para que nos escriban, nosotros leemos sus comentarios, y lo respondemos pues en el tiempo que que podamos, pero pues si les mínimo, si se se sacan un corazón nosotros de Sportbit Media, eso sí, y pues chequen los videos, todo el contenido de del canal de principio a fin, por favor, eso nos ayuda bastante, pues para que YouTube nos promocione ahí dentro de la plataforma, y pues podamos llegar a más gente, y pues ahora sí, juro, ya creo que es hora de irnos despidiendo. Exactamente, Carlos, pues ahí le mando su abrazo virtual a toda la gente suscrita, a la que no también, para que se anime, se suscriba, y pues yo soy Joro, amigos, amigas, Carlos, te veo, y los veo cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Gracias Joro, gracias a todos los que nos vieron, nos están escuchando, ya se las sábanas, ahí les encargamos, todo cierran, y apagan este changarro que se llama Sportbit Media, y nosotros ya nos vamos, porque esto fue por la cuando. Ignoro.